Vampirella Las construcciones imposibles son un tema muy interesante y fascinante que ha intrigado a personas de todo el mundo durante siglos Una de las razones por las que son tan intrigantes es porque parecen desafiar las leyes de la física y la geometría lo que las convierte en verdaderas maravillas de la imaginación y la creatividad Construcciones imposibles, la fascinante ilusión de la realidad Este edificio de Londres que parece partido por la mitad es una compleja creación de ilusiones ópticas Su creador, Alex Chinneck, deja incrédulos a quienes ven cómo la estructura está partida en dos y queda suspendida en el aire Chinneck también es el creador de esta obra de arte que se exhibió en 2014 en una casa en el barrio de Bikesfriars en el sur de Londres En esta instalación, Chinneck creó la ilusión de que la fachada de la casa se estaba descomprimiendo como si fuera una cremallera gigante La mitad superior de la fachada se separaba de la mitad inferior revelando un interior aparentemente vacío Esta ilusión óptica ha tenido un propósito bastante práctico en este suelo en las oficinas centrales de la compañía británica Casa Cerámica Situado en la entrada de una de las salas de exposición de la compañía en Manchester la ilusión hace detenerse a la gente cuando corre por el pasillo Por si eso no fuera suficiente la ilusión sólo funciona cuando te enfrentas a la entrada de la sala de exposición La bolladura en el suelo desaparece cuando lo miras desde la perspectiva opuesta La habitación de Ames se trata de una habitación que tiene una apariencia normal cuando se la mira desde un punto específico pero cuando se cambia el punto de vista los objetos de la habitación parecen cambiar de tamaño y forma La ilusión de la cuadrícula de Hermann se trata de una imagen de una cuadrícula en la que aparecen puntos en las intersecciones de las líneas pero cuando se enfoca en un punto específico los puntos parecen desaparecer La escalera tridimensional de Schroeder no puede existir en el mundo real La escalera representa una estructura compuesta por escalones que parecen subir constantemente formando una escalera en espiral Sin embargo cuando se observa detenidamente se hace evidente que la estructura es imposible Los escalones parecen conectarse de una manera que crea una ilusión de movimiento ascendente constante pero si se sigue la trayectoria de los escalones se termina volviendo al punto de partida sin haber subido ni bajado Esta figura es un ejemplo fascinante de cómo nuestro cerebro puede ser engañado por la percepción visual Inspirado en la ilusión óptica conocida como pared de café este edificio de Melbourne da la sensación de que sus plantas están inclinadas La cara exterior del edificio está decorada con cuadrados en blanco y negro separados por líneas naranjas que dan la ilusión de que las líneas horizontales son onduladas Esta ilusión es convincente pero en realidad son todas rectas y del mismo tamaño Estas fuentes parecen flotar sobre el agua de un lago falso Un espléndido logro realista de ingenio y tuberías inteligentes que fueron conjuradas por el artista y escenógrafo californiano y Samu Noguchi para la Expo 70 la principal feria mundial que se celebró en Japón Cuando no están funcionando se puede ver la estructura que soporta las fuentes Esta inusual atracción turística es obra de Tom Dierse que construyó su primera casa al revés El espacio está transformado 100% en 180 grados y permite una visión diferente de la vida cotidiana En esta casa tan surrealista se entra por el tejado y se camina por las ventanas Otra construcción imposible famosa es el Triángulo de Penrose ideado por Roger Penrose Este triángulo es una figura geométrica que parece tener tres ángulos rectos pero que en realidad no los tiene Es una figura que parece desafiar las leyes de la geometría y la lógica y ha sido objeto de muchos estudios y experimentos Leandro Herlich es un artista argentino conocido por sus ilusiones visuales tridimensionales Se trata de una fachada detallada de una casa dosada de estilo victoriano pero lo curioso de este asunto es que la fachada es en realidad horizontal y lo que vemos en vertical es su reflexión creada con espejos Si los visitantes se colocan en la fachada horizontal da la impresión de que están de pie colgados o escalando el edificio verticalmente Esta imagen está inspirada en la famosa ilusión serpientes giratorias creada por el psicólogo japonés y profesor Akiyoshi Kitaoka en 2003 Son ejemplo de ilusión periférica en la que percibimos imágenes fijas como imágenes en movimiento Curiosamente cuando miras fijamente una parte de la foto sin mover o parpadear tus ojos esa parte deja de girar mientras los círculos en tu visión periférica continúan moviéndose El artista gráfico Mauritsch Cornelis Escher es conocido por sus obras de arte que desafían la percepción y la lógica Uno de sus dibujos más famosos es el cubo imposible también conocido como cubo de Escher Esta ilustración representa un cubo tridimensional que parece ser imposible de construir en la realidad Escher jugaba con la representación espacial y utilizaba técnicas de dibujo ingeniosas para crear ilusiones ópticas La representación del cubo imposible ha inspirado a artistas matemáticos y entusiastas de las ilusiones ópticas convirtiéndose en un símbolo emblemático del trabajo de Escher y su enfoque único para representar el mundo visualmente Un juego visual es el gran atractivo de entre las fuentes más curiosas de España Esta extraña fuente se encuentra en Aqualán Cádiz A primera vista parece un grifo flotando en el aire pero si se mira más de cerca se puede ver que hay una tubería oculta en el flujo de agua que sostiene toda la estructura De hecho consiste en un grifo misteriosamente suspendido sobre una piscina con un suministro infinito de agua que fluye aparentemente de la nada de la nada y de la nada